Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal inglés americano 101. Este video no necesita explicación. Ya saben que es de expresiones muy, muy buenas del uso diario. Cosas que pueden usar todos los días. Y lo único que les pido es que lo vean más de una vez, que lo traten de repetir después de mí para que puedan practicar su pronunciación. Y también aprovecho para pedirles que si les gusta este video que dejen su like, que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Y también quiero que tengan un super año. Que este sea otro año en el cual pueden hacerse esa meta de aprender mucho inglés. Entonces, vamos a empezar con esta clase en caliente. Eso quiere decir, es una estafa. Se están vendiendo un carro, se le están cayendo las llantas, casi nada funciona, te están cobrando mucho dinero. Y alguien, es lo que dice alguien. Eso es mucho dinero por lo que están pidiendo. Eso es un buen trato. 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 Que eso es un buen trato. Es lo que está diciendo, eso es un buen trato. Pero están hablando de un precio. El precio es justo, la oferta está buena, lo deberías de comprar. Así lo estás expresando. Eso es un buen trato. Eso quiere decir, mi teléfono, my phone, has been ringing, ha estado sonando, off the hook. Imagínense, no ese teléfono, pero imagínense los teléfonos de hace muchos años en las paredes, que estaban colgados en un hook, en una, estaban enganchados, ¿verdad? Para que no se caiga. Y estaba sonando tanto su teléfono que hasta se cayó. Eso es lo que dice la gente cuando el teléfono no deja de estar sonando. Eso quiere decir, tiene dos significados. Puede ser he or she. He passed out. Es como cuando se desmaya a alguien. A lo mejor se desmayó a alguien. Esa es la traducción exacta. Pero se dice mucho cuando alguien estaba tan cansado o tan cansada. A lo mejor el bebé. Y dice, ¿y dónde está el bebé? Oh, he passed out. Que estaba tan cansado que se durmió. No, eso es lo que quiere decir. I'm craving Chinese for lunch today. I'm craving Chinese for lunch today. I'm craving Chinese for lunch today. Dese en cuenta lo que dije al principio. Creo que se concentra en lo que dije al principio. I'm craving. I'm craving. Eso quiere decir que se me antoja algo. Mucha gente así lo dice. Y puse el ejemplo que se me antoja comer comida china para el almuerzo. Y puede poner lo que sea, sea lo que sea que se le antoja. I'm craving Mexican food today. I'm craving. Y luego pone lo que se le antoja. I'm craving. He's holding up the line. Look at that guy. He's holding up the line. He is holding up the line. Cuando hay alguien, quiere decir que alguien está en la fila, pero por alguna razón algo está haciendo y todos están esperando por culpa de él. Holding up. No tiene sentido holding, agarrar algo, up, hacia arriba. The line es la fila. Cuando lo dice junto tiene mucho sentido. No se lo diga directamente a la persona, pero si está hablando con alguien. Ah, man. He's holding up the line. Yo me tengo que ir. Quiere decir, me quitaste, me sacaste las palabras de la boca. Cuando alguien está hablando contigo y exactamente lo que tú vas a decir. Le dices, eso es exactamente lo que quería yo decir. Así es. Es como diciendo, estoy de acuerdo contigo. You took the words right out of my mouth. Y aquí les tengo esta que es muy parecida. Que ni yo lo hubiera podido decir mejor que tú. Eso es exactamente lo que está diciendo. Ni yo lo hubiera podido decir mejor de lo que tú lo dijiste. I couldn't have said it better myself. Me quitaste como diciendo, me quitaste las palabras de la boca. Hold that thought. Hold that thought. Hold that thought. Agarra ese pensamiento, lo que estabas pensando. Eso lo que quiere decir, si estás hablando con alguien, pero no quieres perderte ni una palabra de lo que están diciendo. Y alguien te habla por teléfono y no quieres ser rudo, pero no quieres perder. Es un ejemplo. No quieres perder la llamada. Y, wait, hold that thought. Hold that thought. Oh, ¿qué pasó? Y, yeah, okay. Y luego, entonces, siguen conversando. Y ya no es rudo. Hold that thought. Happy late birthday. Happy late birthday. ¿Qué es lo que pasa? Eso es muy, muy, muy útil. Y es lo que a veces la gente le dice que es su cumpleaños antes o después. Si es después, si usted se entera que el cumpleaños de alguien que conoce fue hace una semana. Eso es lo que le vas a decir. Happy late birthday. Como diciendo, tarde pero seguro. Siempre le dijiste feliz cumpleaños. Pero, ¿qué tal si su cumpleaños es la semana que viene? Entonces, le vas a decir esto. Happy early birthday. Happy early birthday. Oh, gracias. Te dice mi cumpleaños es la semana que viene. Nada más quiere que todos sepan para que les compren algo. Lo único que quiero que recuerden es la palabra early, que es temprano. Y la palabra late, que es tarde. Feliz tarde cumpleaños o feliz temprano cumpleaños. Aunque no tenga sentido porque no lo diríamos así en español. Así lo dice la gente. Happy early birthday or happy late birthday. Cheer on. Cheer on. Cheer on. Eso es fácil y quiere decir echar porras. Y quiero que pongan mucha atención. Lo que voy a hacer ahora, se los voy a poner en una oración. Pongan mucha atención. We're gonna go watch John's football game and cheer him on. We're gonna go watch John's football game and cheer him on. We're gonna go watch John's football game and cheer him on. Vamos a ir al juego de John. Va a jugar fútbol para que le echemos porras. Y le vamos a echar porras. Cheer on. What is she to you? What is she to you? Or what is he to you? What is he to you? Eso es muy útil porque a veces queremos saber, haciendo conversación queremos saber de qué te toca. What is he to you? ¿Qué es él de ti? O ella. What is she to you? ¿Qué es él para ti? Hay gente que dice, ¿de qué te toca? ¿De qué te toca ella? ¿Cuál es tu relación? Si es tu primo, tu prima, tu hijo, tu novia, tu esposa. What is he to you? What is she to you? Tidy up. Tidy up. Tidy up. Eso quiere decir que limpies algo, que organizes, puede ser tu cuarto o la casa. Si te dice tu mamá, I'm going to the store. Would you tidy up the place a little? Would you tidy up the place a little? Mientras voy a la tienda, mientras voy a trabajar, no podrías arreglar la casa, organizarla un poco. Eso es lo que quiere decir, tidy up. Hey, can you make me a cup of coffee? Can you make me a cup of coffee? Can you make me a cup of coffee? ¿Me puedes hacer una taza de café? Can you make me a cup of coffee? Please. Let's go shopping. I have money that is burning a hole in my pocket. Let's go shopping. I have money that is burning a hole in my pocket. Let's go shopping. I have money that is burning a hole in my pocket. Eso quiere decir, let's go shopping. Vamos de compras. I have money, tengo dinero, that is, que está burning, quemando a hole, un hueco, in my, in my pocket, en mi bolsa. O sea, que ese dinero, eso quiere decir que se está muriendo de ganas de gastarse el dinero que tiene. Si tiene 10 dólares, si quiere decir la cantidad, son 10 dólares. I have 10 dollars and it's burning a hole in my pocket. Si usted dice eso, está diciendo, me los quiero gastar, tengo 10 dólares y me está quemando un hueco en la bolsa del pantalón o en la bolsa porque me lo quiero gastar. Así lo dice la gente. It's burning a hole in my pocket. Come up with. Come up with. Come up with. ¿Y eso qué es? Aquí estamos hablando de ocurrirse algo que se le ocurre. Si están hablando de una idea, están tratando de pensar en alguna idea acerca de algo, están usando la palabra ocurrirse. ¿Qué se te ocurre? No se me ocurre esto. Eso es lo que quiere decir come up. Y lo que voy a hacer, le voy a dar un ejemplo. Ahora le voy a decir en esa oración cómo usarlo. Por ejemplo, I can't think of any birthday present ideas for Chris. No puedo pensar en alguna idea para comprarle un regalo a Chris. Y la otra parte sería, help me come up with something. Help me come up with something. Help me come up with something. Ayúdame para que se nos ocurra una idea de qué es lo que le podemos comprar. Help me come up. Ayúdame a que se nos ocurra una buena idea para que lo compremos algo. Come up with. Come in. Come in. Come in. Come in. Es la manera que le vas a invitar a alguien a entrar a tu casa. Es fácil, básico, pero muy bueno de saber. Y también puedes decir, por favor. Come in, please. Y lo opuesto es, salte. Get out. Get out. Get out. Get out. Come across. Come across. Come across. Eso quiere decir, es una manera de decir, atravesarse con algo. Y el ejemplo es este. If you come across a cheap TV, let me know. I'm looking for one. If you come across a cheap TV, let me know. I'm looking for one. If you come across a cheap TV, let me know. Let me know. I'm looking for one. que si tú te atraviesas con una televisión barata déjame saber porque yo estoy buscando necesito una, ando buscando por una televisión. Si se da cuenta eso no quiere decir que vayas a buscar una televisión o que vayas que tú salgas de tu camino para buscar algo. Simplemente estás diciendo si te atraviesas if you come across si es que te encuentras con eso acuérdate de mí si tú lo ves oh mira que hay una tele me estaba diciendo Daniel que él necesitaba una tele, aquí hay una eso es lo que quiere decir come across bundle up before you go outside it's cold out there bundle up before you go outside it's cold out there bundle up before you go outside it's cold out there bundle up quiere decir poner varias cosas encima de otras pero que es lo que está diciendo que es lo que estamos diciendo en esa oración que le estoy diciendo que hay frío allá afuera bundle up antes de que salgas porque hay mucho hay mucho frío entonces que no se ponga solamente no se va a poner solamente un abrigo a lo mejor se va a poner dos o tres y a lo mejor se va a poner una gorra y se va a poner un pantalón bien grueso y guantes entonces va a estar bien protegido o bien protegida porque hay mucho frío afuera eso es lo que quiere decir bundle up what is it? I can't put my arms down how's life? how's life? how's life? cómo va la vida o cómo está la vida esta me gusta mucho porque es una manera de hacer algo que no es lo común y corriente lo monótono que la gente cómo estás? how are you? how are you doing? eso está muy bien pero eso es diferente porque es una manera diferente de saludar a alguien how's life? cómo va la vida como que muestra que te preocupas por la persona como que muestra un poquito más por eso me gusta como que muestra un poquito más de que me preocupo por ti me interesa saber cómo va todo cómo va tu vida how's life? drop by drop by drop by drop es como una gota pero también quiere decir algo que se cae y lo que es y by es por esa área si tú dices drop by ahora se lo voy a enseñar se lo voy a poner en una oración si usted dice algo así I was in the neighborhood and I decided to drop by I was in the neighborhood and I decided to drop by I was in the neighborhood and I decided to drop by que yo estaba en la colonia estaba yo por aquí cerca en la colonia y decidí venir a visitarte pero eso no quiere eso es como decir inesperadamente drop by no fue oficial ni siquiera te dijo que iba a venir y es lo que quiere decir como que cayó nada más te cayó te cayó la visita sin planearlo y también puede ser al revés tú le puedes decir a alguien you know you're more than welcome to drop by the house anytime you want you know you're more than welcome to drop by the house anytime you want you know you're more than welcome more than welcome to drop by the house anytime you want Tú sabes que estás bienvenido a llegar aquí a la casa, a caernos aquí, a visitarnos a la casa cuando tú quieras. If you don't mind me asking. Eso es muy, muy bueno. Quiero que sepan que hay situaciones donde tenemos que hacer una pregunta pero no queremos ser rudos y esa es una buena manera de preguntar algo. Pero va a decir esto antes. Como está diciendo, si no te molesta que te pregunte, ¿cuánto ganas la hora? O si no te molesta que te pregunte, ¿cuántos años tienes? Hay mujeres, por ejemplo, que no les gusta que les pregunten su edad. Entonces lo diría de esta manera. Gracias. 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 Gracias.